Música Muy buenas tardes, una vez más nos encontramos aquí en la Feria del Libro y esta vez nos encontramos con un autor de talla internacional, muy buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo es el título del libro que se hará en lanzamiento? Yo creo que este es un centro de investigación de la Universidad Cooperativa de Colombia creo que es ya más o menos el séptimo título yo soy jefe o director del grupo CIFE de la Universidad Cooperativa de Colombia pero mi trabajo ha sido en investigación de hace 30 años en Colombia yo soy de origen chileno, he estado muy ligado al trabajo editorial, de asesorías en las universidades mucha producción, mucho trabajo desde hace años y mi producción es bastante vasta, bastante conocida en el medio latinoamericano, colombiano especialmente obras de metodología, la investigación, epistemología, sobre educación, sobre problemas sociales etcétera mi trabajo ha sido inmediatamente un trabajo de investigación ¿Qué lo llevó hace tanto tiempo a llegar a un país como Colombia? Bueno, yo creo que salí exiliado en el año 72, 73 estuve en Ecuador, estuve en Europa, regresé a Colombia y Colombia ha estado ligado de hace más o menos 35 años acá y me afinqué acá definitivamente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ kamuachi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!